Es el bar más polémico de la televisión. Debatimos la actualidad con invitados y mucho humor. ¿Dónde más? En Polémica en el Bar, por Telefuturo. Buenas noches. Qué bellas mujeres. Gracias por el piropo. A vos tampoco está mal, ¿eh? No, gracias. Vos también estás muy lindo. Gracias. Ya que ella ni siquiera respondió. Che, qué bien se ven ustedes. No, hay que responder. Gracias. Qué lindo estás, Aude. Ay, qué amor. Está muy lindo también. Gracias. Eso tiene que ser más normalizado, ¿eh? Piropearse entre hombres está muy bien también. ¿En serio? Claro. Es que el piropo correspondido está bien. El tema es cuando el piropo es agresivo, ¿verdad? Fuera de lugar, pero si te piropean y vos estás de acuerdo, también está bueno. Parece que con la lluvia nos pusimos mimosos. Lindo, sí, 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 sí. Ah, vale. ¿Cuál fue el último piropo que recibiste, Lore? Hace cinco minutos, seguro. No, y la verdad que sí, la gente siempre es muy respetuosa por sobre todas las cosas, tanto chicas como varones, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo también. Sí, sí, pero desde un lugar de admiración, ¿no? De acoso ni mal gusto. A mí me encanta que me acosen. O sea, perdón. Está grabado, ¿eh? Quiero decir que está grabado eso. Que le piropen. No, 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 me piropen. Que le haga los olores. Es una declaración que no pensé escuchar, ¿eh? Me encanta que me piropen. Ah, bueno, eso también. Respetuosamente. Y vos, ¿cómo administras la cosa? No, y bastante bien. La verdad que la gente, en su mayoría, es bastante respetuosa. Pero sí o sí hay también alguna que otra persona en las redes sociales, especialmente, que estamos tan expuestos que de repente se pasa la rada. Yo la ignoro. Se perdió un poco el elogio floreado, lindo, coqueto, ¿verdad? Creo que la cosa es medio más cruda ahora, directamente a los bíceos. Imagínate, Luis, que las redes sociales te quitan tanto, inclusive la creatividad, que hoy en día en Instagram hay un fueguito que vos mandás y te llena la pantalla de fueguitos y ese ya es el piropo. No le decís ni una palabra. A mí me gustan los piropos así, medio rebuscados, porque se nota que pierde tiempo y energía como para... Un esfuerzo. Claro, buscar la admiración, por supuesto. Para mí que hay, de alguna manera, una cosa es la denuncia, digamos, al acoso inapropiado, al piropo inapropiado, pero después está el caballero, digamos, que a mí me parece que eso está bueno todavía y que estaría bueno preservar, digamos, pero con códigos, ¿no? O sea, que sea elegantemente hecho. O sea, hay mucha gente que lo sigue haciendo. A mí me encanta que me abran la puerta, por ejemplo. Eso me parece un detalle. Claro. Me encanta. Pero incluso en la calle, Lorena. Que te abran la puerta. No, la puerta. Que te abran la cuenta. No, no, ¿por qué no? Pero decíme, Lore, sí, en la calle, cuando te encontrás con alguien, por ejemplo, y te dice alguna cosa con un tono amable, ¿es distinto cuando te dice con ese tono ya de... y tal cosa ahí? No, claro. O sea, el tono mismo... El tradicional... No, ¿verdad? No, ¿de dónde sacaron que eso funciona? Lo que pasa es que nunca se habla tampoco del piropo femenino, porque las mujeres ahora piropean mucho. Y la otra vez también me dijeron, pero hay papito, qué sé yo, y yo digo, qué buena onda, me encantó a mí, por ejemplo. Yo entiendo de que para las mujeres es bastante agresivo, pero la verdad que... Bueno, ¿eh? Me imagino que muchas veces te habrán piropeado. Yo, era de tocar bocina, por ejemplo. A pinto solamente me dicen mi hija, últimamente. Bueno, pero no caminás solo por ahí, o de repente nunca... He tocado bocina, algún chico lindo, taxi... Claro, pero viste que yo ya entré en la edad en donde si voy a ofertar mi cuerpo, lo único que me van a pedir son los de la facultad de medicina. ¿A qué no? ¡Pero él no! No, no, porque el subhardadista de moda. ¿El subhardadista de moda? Y vos yo creo que ya entras en la categoría, yo también, digamos, o sea, no me voy a hacer el pendejo, pero de alguna manera entrábamos con una... Podemos ser un buen subhardadista. Y aparte, digamos, una figura televisiva, con trayectoria. Yo espero que... Te dijo viejo, en pocas palabras, ¿verdad? Claro, claro, espero que no estés viendo la tele, porque vamos todos mal. Con mucho respeto, lo digo a tu hija, lo que habías dicho nunca. Con mucho respeto a toda la familia, ¿verdad? Claro, es que es un subhardadista que tiene que... Bueno, se supone que va a tener que arpar, pero obviamente que vos podés, qué sé yo. O sea, hay gente que de repente no puede. El que te ayuda a tener una vida acomodada, bueno, tampoco una cosa te doy, me das. O sea, cualquier cosa saca un crédito de la cooperativa, que está de moda. Es tan fácil. Sacas un millón de dólares un día, lo delvás a otro día y no pasa nada. Ya está, claro. Es fácil la vida. Y así es fácil. Claro, sí. Bueno, nosotros nos estamos divirtiendo un poco, gente, porque, Dios mío, estos días han sido... Arrancamos la semana con un mal humor general, subió el precio del... Es decir, nos pueden volver a subir los precios de los combustibles. Terrible, terrible. También los que el carajo van a hacer, no van a pegar la plata. El tema del tránsito que está, Dios mío. Terrible. Qué difícil, ¿verdad? Difícil. Es difícil mantener el humor con esto. Es difícil tirar un piropo creativo. También. Por lo menos todo esto, digamos, nos hace olvidar que estamos en una bajada de la ola del COVID, después de tanto sufrimiento. Lamentablemente no podemos disfrutar nada, parecería, porque de alguna manera se viene una época como... De alguna manera que uno puede volver a hacer actividades que antes no hacía. Es un momento de conquista, después de estar dos años encerrado. Volvemos a la realidad, el día a día. Si salimos de la pandemia después de dos años, a Putin se le ocurre hacer una guerra. Pero qué pedazo de... Es un complot. La otra vez me dijeron que le querían dar el premio Nobel, porque en dos días hizo que nos olvidemos del coronavirus. Hundió todo, más rápido. Lo que nos dimos cuenta después de la pandemia es que absolutamente nada se movió en este país, como para que las cosas, una vez que vuelvan a su curso normal, estén un poco mejor que hace dos años cuando todo esto arrancaba, ¿verdad? Está exactamente igual o está incluso peor, porque ahora tenemos hasta empresas de transporte que han quebrado en esto. Y aparte de año político... Está todo peor, parece. Tenemos un último año de gobierno hasta abril del año que viene. Esto va a ser un año bastante movido, ¿no? Estamos un poco estancados. Un poco bastante, diría. Y las internas están calentitas. Muy calientes. Están calientes. Están tirando con todo. Este es el periodo clásico, ya lo vimos tantas veces, ¿verdad? Se sacan todos los trapos sucios. Ya conocemos la historia. Tantas metralletas, no sé yo lo vi. Esos discursos, ¿verdad? De que no vamos a tolerar el crimen organizado. Ya lo tenemos aprendido. Sí, ya está. Yo te vi en la foto a vos también, ¿verdad? Sí, esto me suena conocido. Pero bueno... El problema de estas amenazas también con el tema de los audios, de que hay audios, de que involucran a más autoridades. ¿Dónde va a terminar esto? Porque si seguimos así, va a terminar la interna o las internas y no va a quedar nadie. Y en esa pelea por esa cuota de poder estamos nosotros los ciudadanos que nos siguen metiendo la mano en el bolsillo. Y es un caos terrible en todo sentido, ¿verdad? Por ser amables, ¿verdad? ¿Verdad? Tal cual. Y otro tema es el tema del combustible. Hay mucha gente quejándose por el aumento del combustible. Esto es una situación internacional, que están todos los países de la región con el mismo problema. Y hay que ver cómo se soluciona. Porque, digo, en un año político, lo preocupante es de que se pongan muchas manos en el bolsillo, digamos, de los contribuyentes y después terminemos pagando esto años y años. Porque, ¿cómo van a solucionar ese tema? Es algo que me pregunto. Sí. Bueno, ahora lo que están manejando es crear un fondo de contingencia. En realidad, todos los países serios tienen un fondo de contingencia para este tipo de situaciones. Deberíamos haber tenido. Entramos nosotros en la lista, ¿verdad? Pero, bueno, están planteando crear un fondo. Lo que pasa es que siempre te plantean alguna medida populista. Yo le digo, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, eso es bien. Hay mucho cuidado con eso. Con respecto a... Sale de repente el Parlamento y dice, no, vamos a eliminar, vamos a cobrarle más impuestos a la venta de joyas. Y con la plata esa vamos a subsidiar. ¿Alguna vez este hombre se sentó a preguntarse cuántas joyas se venden en el país? ¿Cuántos autos lujosos se venden? ¿Cuántos se puede recaudar? ¿Y cuánto es lo que hay que reemplazar de lo que se cobra hoy, de la venta de combustible? Además, hay que tapar un problema para meternos en otro. Pero, aparte, lo que vas a recaudar de eso es nada para lo que se recauda la venta de gasoil. Yo te digo, hay que tener cuidado con el populismo en un año de elecciones. Es preocupante, digamos, que se quiera subsidiar. Es preocupante de dónde va a salir el subsidio, porque lo tenemos que pagar con impuestos. Es preocupante que el déficit fiscal está elevado. Ya desde el año pasado, este año se debería controlar. Entonces, por eso, ¿de dónde va a salir esa plata para bajar el precio del combustible? Es lo que todos se preguntan. Y de por ahí es sumamente necesario que haya un subsidio con respecto al de mal combustible, que es algo que va a afectar, pero terriblemente, al ciudadano directamente y después a un montón de cosas que derivan de la suba del combustible. Pero uno dice subsidio. Hoy en día en nuestro país la gente ya se asusta, porque sabemos lo que pasa muchas veces, ¿verdad? Hay un montón de dinero destinado de por ahí, no se emplea como se debería o hay muchos cuestionamientos en medio de ese tipo de situaciones. Y aparte, ¿de dónde va a salir la plata? ¿De dónde va a salir la plata? En la economía no hay merienda gratis. Pero vamos al resumen de la semana. ¿Qué fue lo que tuvimos? Dale. El juez Raúl Florentino ordenó que el egresor del caso de la joven herida en la discoteca sea trasladado a Tacumbú. Se expone a 10 años de cárcel. Fernando Serratti, presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne, aseguró que si Paraguay desea seguir creciendo en la producción de carne, debe mirar hacia el mercado de China. Este Iván Aquino, ministro de Inteligencia, mantuvo una reunión con agentes del FBI en Estados Unidos, quienes resaltaron la labor contra el crimen organizado en el país. Hoy jueves 10 de marzo, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, viajó a Chile para presenciar la asunción del nuevo presidente de ese país, Gabriel Boric. La ceremonia será mañana viernes. El gobierno tenía previsto presentar este jueves al sector privado una propuesta donde se contempla la creación de un fondo que buscará estabilizar los precios del combustible ante la movida comercial a nivel internacional. En Villa Halles, una torre de 220.000 voltios cayó dejando sin energía a unos 100.000 usuarios del área metropolitana. Autoridades de la ANDEX pusieron que están investigando las causas. Bueno, no podemos dejar de hablar de todo lo que está pasando. O sea, sería más interesante seguir hablando sobre el piropo, pero están pasando un montón de cosas, gente, y tenemos que hacer polémica en esta mesa. Así que vamos a hablar del tema de juicio político a Sandra Quiñones. Vamos a hablar de lo que está pasando, de los famosos, de las grabaciones que están dando vuelta, a quién le grabó, a quién, qué hay. Y bueno, con dos personas que están siempre en el centro del debate. Tenemos dos diputados hoy, Hugo Ramírez del Partido Colorado, Sebastián Villarejo, de Patria Querida. Hola. Adelante, por favor. Hola, Lorena, hablamos con la Gaby. ¿Qué tal? Hola, Rayero. ¿Cómo estás? Profesor, ¿cómo estás? Estamos bien. Pónganse cómodos. Adelante. Y eso que está lloviendo, ¿eh? Tenemos dos invitados políticos que vinieron, inclusive, con lluvia. Esto es lluvia, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias por venir. Entré rápido porque quería agarrar este lugar, porque hubo, pues, medio pesocas, entonces, pues, está de costado. Yo, tipo... ¿Cómo vio? Medio pesonga. A eso ya muestra pesonga y medio, vamos. ¿Nos quedó la duda si el enfrentamiento que tuviste el otro día, si iban a llegar a más o quedó ahí nada más? No, no, ahí no más, ahí, 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 no más, ahí, no más. Hay que defender fuertemente lo que uno cree, los principios y convicciones, pero hasta cierto punto. Sin violencia, claro. Tampoco no podemos dar una señal de violencia, eso tampoco es correcto. No, no, yo creo que eso es muy importante, la violencia nunca, pero qué ganas, que... ¿Cómo me hubiera agotado? Voy a tomar el agua, pues, la cerveza me va a tirar la lengua. Sí, sí. Un bife, un chiquito, ¿verdad? Hugo, vos siempre siendo fierro, ¿verdad? No dejaste nunca. Le meto siempre una manera de... De cargar tensiones. De cargar también este es una terapia. Diariamente no puedo, pero los fines de semana sí o sí y entre semana los días que puedo. ¿Pero cuántas, una o dos horas? Una hora, una hora sí o sí por día. Pesa y a veces... Pero una buena alimentación, evidentemente, para que... La alimentación... Deja los musculitos. La alimentación es súper... Estricta. No es súper, pero me cuido, me cuido bastante. Che, y vos que... Tengo que cuidarme. Hace yoga, alguna cosa. El lunes empieza la dieta famosa, el lunes empieza. Me diría mi padre, hay que hacer calisteña. No, yo, yo bien. Te cae la cédula con el término, ¿eh? Yo más van los momentos ahora, o sea, yo por lo menos lo digo bien, medio pedagógicamente decidí ciertas cosas, yo intento mantener los momentos en familia, mantengo el ex al fútbol, o sea, pequeñas cosas así, ¿verdad? Entonces, eso, digamos, de alguna forma te distiende. Está bien, está bien. Bueno, vamos a los bifes, Che. Lo de la fiscala Sandra Quiñones, después de todo lo que pasó en estos días, las grabaciones, la... ¿Sigue en pie? ¿Hay voto? ¿Va a pasar o no va a pasar? Sí. El deseo, la intención y el entusiasmo en el parlamento sigue firme, creo que, así como ese deseo, existe la justificación de una posición lógica de muchos diputados que creemos que se debe iniciar el juicio político a la Fiscal General del Estado. En el juicio político anterior nosotros votamos en contra del juicio porque creíamos que teníamos que respetar los tiempos que exigen el sistema. Hoy creo que ese tiempo se acabó y que existen justificaciones suficientes para iniciar el juicio político a la Fiscal General del Estado por falta de resultados, porque la ciudadanía requiere de una renovación de la justicia y eso es un proceso, no es un suceso. Y una de las instituciones con menor credibilidad en la República del Paraguay es justamente la justicia y ese proceso se puede iniciar. Sí, y hablaste justamente de tiempo. ¿De cuánto tiempo hablamos como para que esto se inicie ya de una buena vez? Nosotros lo anunciamos y no poníamos plazo, pero sí los pasos que íbamos a seguir. Primero era la decisión de la bancada mayoritaria, la bancada mayoritaria que está a favor del juicio político, que es nuestra bancada. Nos tomamos el tiempo, hicimos esa reunión, a través de ustedes les comunicamos a la gente que de manera unánime nuestra bancada acompañaba al juicio político. Después se conformó un equipo de trabajo para la elaboración del nivel acusatorio, encabezado por el compañero Villarejo. La compañera Katia, en realidad, trabajó muchísimo, que hizo un fenomenal esfuerzo y una recopilación de datos importantes. Y una mesa que fue integrada por los demás partidos y movimientos con representación parlamentaria. Existe el nivel acusatorio con todas las justificaciones. Y el tercer paso es el de reunir los votos necesarios, porque nosotros no queremos iniciar un proceso que esto termine de manera testimonial. Nosotros queremos conseguir los votos y que esto pase al Senado. Te voy a preguntar enseguida si están los votos, pero tenés los tuits, por favor, de la directora de comunicación del Ministerio Público. Esto generó muchísima polémica. Si podés leerme ahí, Agustín, lo que decían los tuits de la directora de comunicaciones. Bueno, el primero dice, un hecho sin precedentes. Todos los gremios unidos retiraron su apoyo al gobierno por escándalo del contrabando. Por tanto, un sector hoy necesita con suma urgencia una cortina de humo y quitarle la Fiscalía General del Estado para atajar los procesos abiertos y juicios que ya están en curso. Abajo dice, además, un legislador muy interesado estaría ofreciendo oro y moro por el juicio político, pues una persona cercana en un proceso abierto puede cargar con 15, 20 años de cárcel por narcotráfico. Este procesado estaría cargando una responsabilidad y callando quién es el jefe. Otro dato no menor es que un peso muy pesado del narcotráfico le consiguió una lista de votantes a favor de una legisladora. Esta es una de las que está muy apurada por el juicio político y es una de las que se escandaliza por el narcoestado. Otro sector político del Congreso ya estaba en conocimiento de las fotos que circulaban y evidenciaban relaciones de un ex ministro con un narco y de los videos del caso Contrabando que afectan hoy a otro ministro en funciones. También pusieron pies en el acelerador para el juicio político. Y circula un audio sobre otro ministro. Si la relación narco nos dejó perplejos, este a mí me dejó tumbada porque hay personas que uno dice no, él nunca haría algo deshonesto. Y así nos va, la ciudadanía desprotegida ante una clase política dispuesta a destruir el Estado. Entiendo el nerviosismo de algunos, yo también lo estaría, pero si yo lo tuviera ya sería público. Lo saben quienes me conocen, cuando la fuente está lista seguramente sale a la luz. Bueno, ante algunos medios que quieren instalar que es la fiscalía la que tiene esos elementos, aclaro enfáticamente no, no es la fiscalía la que cuenta con esos elementos. Hago referencia a cosas que ya estaban circulando y que finalmente todo esto es algo que ya se sabía. Y aclaro que me estaba refiriendo a los audios que ya estaban circulando desde hace días para evitar especulaciones. Bueno, una parte le he dejado, porque me escribió acá justamente la colega Katia que está mirando el programa, que hay un, se va a ampliar el nivelo. Se va a incluir esto. Esto es una primicia, verá, el caso número 12 que es la coacción a órganos constitucionales del Estado, amenaza y manejo selectivo responsable de la información penalmente relevante. Esta es la primicia, mañana vamos a socializar. Correcto. La primicia es la mañana, Jaime. En la mañana ya estuvimos viendo eso. Bueno, pero Seba, es justamente eso. Yo no recuerdo en todo este tiempo una información de este tipo proveniente de la directora de comunicaciones, por más que quiera decir, no, esto no es. Ella es la directora de comunicaciones de la fiscalía en el momento en que ustedes estaban analizando el tema del juicio político a la que está al frente del Ministerio Público. Así que esto, la lectura que uno tiene que tener es que es una suerte de, digamos, de presionar, de meter tuerca a lo que tienen que tratar el tema del juicio. Bueno, acá hay varias reflexiones a tomar y realmente muchas veces es como que se dice estos políticos que están en su mundo y no ven. Hay que comprender la gravedad de lo que ocurrió. Pues, ¿qué pasa? Voy a hacer primero una reflexión de fondo. Hoy, pues, las nuevas dictaduras, las que existen hoy en este tiempo, no son quizás las dictaduras que conocemos o que estamos viendo que ocurren en otros países. Dice, ¿cuál es la dictadura? El tener el absoluto poder sobre ciertas instituciones que, valga la redundancia, se dirigen solo a uno o cierran los ojos con los otros, que es lo que nosotros criticamos con la fiscalía. Cuando vos tenés que los organismos de control terminan actuando no de manera institucional, sino evidentemente dirigidos hacia uno u otro sector, se rompe la democracia y termina siendo otro tipo de dictadura porque te presionan de otra manera. ¿Por qué también esto es gravísimo? Primero, lo que yo decía en la Cámara, más allá incluso de estar a favor o en contra del juicio político, y decía mirando al cartismo, incluso ustedes que pueden estar en contra del juicio político, no podemos permitir que esto ocurra con una directora de comunicación de la Fiscalía General del Estado. El fiscal general del Estado o la fiscal general del Estado es la segunda persona más poderosa conforme al derecho público en el Paraguay, en el sentido de la estructura. El presidente y después el fiscal. Tienen la persecución penal. Es fuerte lo que es un fiscal general del Estado. Y que esta directora de comunicación, veamos, primero lo que hace, extorsiona, demuestra que quizá ya tenga información que no debería tener. Entonces, ¿cómo funciona la institución si se filtra información de esa forma? Coacciona un poder del Estado. Y si tuviera esa información como funcionaria pública, tiene la obligación también de denunciar. También está incumpliendo la ley. Entonces, eso tiene una enorme gravedad que nosotros no podemos permitir. Y dejo una perlita más, como estábamos hablando, que me es raro. Ella es directora de comunicación de la Fiscalía General del Estado y por lo menos en su Twitter figura que es productora de otro canal de un programa que se refiere a causas judiciales. Es como que hay ahí un manejo de información, si se demuestra otra contra este tuit, que no corresponde. Entonces, definitivamente estas cosas son las que tienen que parar. Y esta es la causal número 12 de un juicio político y que le digo a la gente de frente, y con esto voy cerrando. No es un juicio político como a veces nosotros acusábamos mamotreto, que se armaba algo de dos o tres páginas para que a votazos se acabe. Esto tiene literal miles de páginas, literal doces causales, informes, cosas concretas que demuestran que de alguna manera esa institución dejó de funcionar. Y lo que yo digo, y le digo a Sandra Quiñones, porque yo incluso puede haber un 50, 60, 70% de cosas que haga bien o mal, pero no puede haber el 30% que no. Y la Fiscalía es la representante de la sociedad según la Constitución del Paraguay. Y si la sociedad definitivamente, cuando hay una mayoría que está a dos o tres votos, un dos tercios, una cámara, y la sociedad hoy no se siente representada, uno tiene que darse cuenta que las instituciones son más importantes que las individualidades. Las instituciones son más importantes que las individualidades. Hay que aprender a reconstruir este país de esa forma. Ahora, ¿qué creen ustedes? ¿De dónde creen que salen estos tuits? ¿Que fue una orden de Sandra Quiñones o que fue un desliz dentro de algunas reuniones, conversaciones que pudo haber tenido esta funcionaria? Hizo el descargo y le salió mal. ¿Qué creen que fue lo que sucedió? Yo creo que el hilo o la serie de tuits de la directora de comunicación refleja el sistema con el que hoy se maneja la Fiscalía. Agregarle, y utilizando el término de Sebastián Otraper, la fiscal a minutos después, porque esto ocurría en plena sesión de la Cámara de Diputados, en el momento que estábamos debatiendo temas importantes y donde se podía iniciar el proceso de juicio político, salen estos tuits en tono claramente amenazador, donde la Fiscalía General del Estado, la fiscal solamente atinó a enviar un tuit y decir que se iba a iniciar un sumario administrativo. Entonces, ¿qué pensás vos que la directora de comunicación hizo de motus propio lo que hizo? Si la fiscal no autorizó esto, la señora, no recuerdo el nombre, la directora de comunicación hoy tenía que dejar de ocupar el cargo. Ella no es una comunicadora profesional o amateur, ella es la directora de comunicación de la Fiscalía General del Estado. Una responsabilidad que pone en riesgo el contrapeso de las instituciones, el funcionamiento de la democracia en el Paraguay. No puede alegar que esto fue un desliz o un descuido o un exceso de entusiasmo. Definitivamente, al no ser removida del cargo, algo existe, ¿verdad? Yo le quiero preguntar a ustedes, que bueno, me imagino que habrán hablado mucho sobre esto, ¿ustedes saben a quiénes se está refiriendo la periodista con los nombres, los exministros, legisladores que estarían? Porque es importante, me imagino que ustedes ahora están tratando de recabar votos para una votación y todas esas personas al parecer tendrían miedo, digamos, de ciertos procesos si es que se conocieran. Yo genuinamente no sé, porque uno puede pretender, pero sería ya tirar nombre y sería, digamos, irresponsable, pero yo genuinamente no sé. Los audios no corren, ustedes no los escucharon, digamos, por lo menos ustedes no los tienen. Pero lo grave de esto es que, sin tener tampoco yo la capacidad de individualizar o de identificar a quiénes se refiere, que la fiscalía posee información relevante para la toma de decisiones y no la utiliza donde la tiene que usar, la utiliza para amenazar a parlamentarios. Entonces, si existen esos audios, pueden existir filtraciones de información de cualquier individuo, cualquier ser humano paraguayo, parlamentario, no. Abre la posibilidad de que hoy estemos siendo víctimas de un espionaje, porque finalmente, ¿cómo tienen los audios? Entonces, ¿existe autorización judicial? Si existe autorización judicial, ¿por qué no se inició la causa a ese ministro, a ese parlamentario? Lo raro es que una funcionaria esté divulgando que escribían audios y que no les haya llamado a alguien como para... Se refiere a un diputado y a dos ministros. ¿Qué pasa con aquellos diputados que, como decía Villarejo, hoy están saliendo con muchísimo coraje y valentía a enfrentar a la segunda o a una de las personas más poderosas del Paraguay? ¿Va a tener el temor de que o se le invente una causa o se resbale y sea imputado? Porque finalmente con estos tuits uno se da cuenta el nivel con el que se maneja el partido. Es difícil de creer, me imagino, ¿verdad?, que una persona que ocupa un lugar tan importante cometa un error tan estúpido, entre comillas, si es que alguien le indicó que tenía que hacer eso. Me parece un poco irrisorio también cometer ese error tan abiertamente, sabiendo bien cuáles serían las consecuencias posteriores. Yo creo que el estilo de este tuit responde mucho al estilo de política al que no tiene acostumbrado un movimiento político también en la Cámara, ¿verdad? O sea, el estilo de jugar un poco a veces con la prepotencia, el estilo de querer apretar, el estilo... Eso no corresponde, yo creo claramente, ¿verdad? Esas son las cosas que llaman la atención. Imaginémonos, justamente ahí está, si verdaderamente incluso esta funcionaria es asesora aparentemente de un canal de productora y es funcionaria pública, funcionaria de la Fiscalía, eso de por sí lo ya es incompatible. O sea, de por sí ahí la Fiscal General de Estado está permitiendo algo que es ilegal, ¿verdad? Si es que se terminan, digamos, confirmando estos elementos, ¿verdad? Esto creo que es del IPS, en donde ella está registrada efectivamente como funcionaria tanto de la Fiscalía como de un medio de comunicación, unicarnal. Esto, obviamente, es... Primero, es incompatible con la profesión de periodista, hay que decirlo. Hay muchos, yo sé que hay muchos periodistas que, además de ejercer el periodismo, tienen un cargo público. Eso es incompatible con el ejercicio de la profesión, hay que decirlo. Con el artículo 9 de la ley orgánica del Ministerio Público. Eso con respecto al Ministerio Público. Incluso, por ello, por la ley misma de los Ministerios Públicos. Ahora, yo quería ir un poco a una cuestión de fondo para entender el tema por qué pasa a ser tan importante el juicio político a Sandra Quiñones. El Ministerio Público, como bien decías vos, es una de las herramientas más poderosas que tiene el Estado. Tiene nada menos que la potestad de iniciar una acción, una investigación penal. Y la denuncia que se hace, básicamente, es que hoy esa herramienta es administrada por un sector político, el movimiento Norcolorado, y por lo tanto, cuando alguien incurre en la comisión de un delito y forma parte del entorno de ese movimiento, la aplicación de la ley es laxa. La fiscalía es tibia, es lenta, o, sencillamente, está con la venda. Pero cuando se trata de los enemigos de ese movimiento, es rápida, es dura, es mordaz. Esa es la hipótesis. Ahora, yo pregunto, si esto no fuera cierto, ¿por qué los únicos que la están defendiendo son los que pertenecen a ese movimiento interno? Es que, no, es una hipótesis, Luis. Si yo te hablo cuando le iban a intervenir a Luis y de Encarnación, que en minutos se fueron, hicieron una intervención, cayeron fiscales, aparecieron en la municipalidad, secuestraron documentos, y después cuando se tenía que hacer lo mismo con Hugo Javier, no pasaron minutos, no pasaron horas, días, semanas. O sea, es palpable la hipótesis. Entonces, deja de ser una hipótesis y deja de ser un hecho comprobado. Y lo que nosotros claramente también decimos del tercer espacio, no lo digo de nosotros, de la multinacional del tercer espacio, pero también lo decía Hugo, que saque los audios de quienes quiera. Claro. No tiene que haber un corrupto en la Cámara de Diputados, no tiene que haber un narcodiputado más, y si existe, que lo digan de frente y no vamos a tener miedo de enfrentarlo y de confrontar con ellos. Para eso estamos, por eso al instante en varios salimos a decir, Osorio, usted tiene que retirarse de la Cámara de Diputados. Y por suerte renunció, antes de que lo rajemos al día siguiente, que lo digan. Tiene que empezar este proceso de depuración. Y lo que le digo a la ciudadanía, de repente se siente indignada y con rabia. Esto es bueno, porque estamos viendo lo que pasa. Esa indignación es lo que nos va a permitir saber qué es lo que hay que limpiar. Porque si nosotros no dolíamos el podrido, en realidad porque estaba escondido, estaba tapado. Y también muchas veces la gente, la ciudadanía, que ya ve directamente esto en las noticias, se siente como que en un ambiente político demasiado caldeado. ¿Esto le afecta también a la ciudadanía, que la fiscalía no esté funcionando de la forma que debe? Afecta a todas las instituciones, afecta a la ciudadanía, a la credibilidad, como nación. El funcionamiento ineficaz de la fiscalía hace que todo pierda sentido y efectividad. Y hoy los procedimientos históricos que estamos viviendo, no se inicia en la iniciativa de la fiscalía, con ayuda externa, de organismos externos y de otras instituciones. Y eso es lo que está mostrando el resultado y está permitiendo que se haya, o se estén haciendo operativos que nunca antes se hayan visto. Yo creo que hay iniciativa de la fiscalía, pero ninguna de esas iniciativas tienen que ver con el grupo político que supuestamente está protegiendo. Pero vayamos a los temas polémicos. ¿De dónde nacieron? En plena pandemia, cuando atacamos cómo el gobierno se estaba robando descaradamente y todo el tema lo hicimos chinos, fuimos diputados los que nos fuimos a presentar la denuncia. Diputados de todos los colores, nos fuimos a presentar la denuncia. El tema González Daer, que eventualmente puede ser eso, fue un escándalo que viene de un medio de prensa, que viene de una periodista con audio y que empieza a armarse un enorme escándalo y era inevitable de sostener, evidentemente. Hoy vemos los nuevos escándalos, la caída del Osorio, para ser claros, y lo que viene de audio también de un periodista, como el caso de Guachiré, donde salen audio fuertísimo, y ni qué decir con el tema del caso de contrabando del hermano del vicepresidente y lo que está pasando, que son cosas gravísimas que tenemos que venir. ¿Por qué salen de ahí y no de una investigación policial o de una investigación de la fiscalía? Imagínense que cuando tuvimos la sesión reservada por el caso, cuando fue el tema de Yusio, vino el comandante de la policía, ex comandante, y nos dijo que hubo 14 mil arrestos el año pasado, que el 80% de esos salieron libres, pero que el 80% de los que salieron libres, reincidieron. Y eso fue por fallas del sistema de justicia, fiscalía y también los jueces, hay que dejar claro, también el tema de los juzgados, pero mucho tiene que ver con la fiscalía. Esas son situaciones estructurales que uno tiene que ver, cómo se inició un proceso no de reforma. Entonces, ¿qué decimos a la Cámara de Diputados? El juicio político es una herramienta constitucional. Pues bien, esto amerita que haya un juicio político y que responda ante el Senado como juzgador. Tengo que hacer la pausa. Después vamos a hablar si están o no los votos, que es clave, porque si no, todo lo que hablamos, está todo muy lindo, pues se va a quedar ahí. Hacemos la pausa, antes tenemos un par de recomendaciones. Bueno, acá, a ver un poco, este tema de los expedientes de, a ver un poco, de los detergentes de oro de Nenecho, le vamos a pasar a mi amigo Juancito, el fiscal, este le vamos a pasar, le voy a guardar nomás acá, no, espera que, sí, y después este, a ver, robo, mal, ah no, este vamos a encajonar, este, pasa, ponen un poco ahí, para encajonar. A ver, este robo de gallina, ah no, este es gravísimo, este vamos a proceder, este para proceder, este para pasarle a Juan, a ver, este otro está todo al revés, este, el caso de Erico, a este también le vamos a mandar a, a Juancito, para que atienda él, y le dé su trato, para saber qué hacer con ese, a ver, este, no, este, estafa de los, las empresas fantásticas, no, este no es importante, este vamos a guardar nomás, así, sí, está bien, ruta ciega, sordomuda, torpe terca, testaruda, es todo enloquecido, pich, 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 mira un poco lo que dicen por vos, acá, que hay que empezar ya a juntar los votos, que quieren hacer juicio político, eh, que dice, sí, ¿cuándo lo que a eso se le va a sacar? Esta gente tan ocurrente, espera, ¿qué querés que haga? que voy a escribir algo, voy a escribir algo acá, ¿este de mi café? No, ese es tuyo, voy a esperar que voy a escribir, ay, ¿sabes qué? Otro dato, no menor, es que un peso muy pesado del, narcotráfico, narcotráfico, le consiguió una lista de votantes, con ver, largo, con ver, corta, votantes a favor de las legisladoras, con que o con jota, no sé, esta es una de las que está muy apurada por el J.P., juicio político, y una de las que se escandaliza por el, sastán, narcostado, enviar, enviar, para ver, ¿qué le puede? Voy a dejar un poco, mira, contestó Celeste, La Dibuseles. A ver. Esta tarde vas a tener la oportunidad de decirle a un escribano si te referís a mí o no. Solo eso. Si dijiste por mí o no. Por favor, sé valiente y sé justa. ¿Qué me robó esta? ¡Celeste! ¿Qué? ¡Celeste! ¿Quiere que pinte de celeste la oficina? ¡No! Me dice que tengo que ser valiente. ¿Blizzarela, pico? ¡No, Fisky! Dios mío, Fisky. Vamos a pintar tu oficina de celeste. Sí. Dios mío. Para que no me simpatiza esta tu cuestión es falsa. Por favor, favola. No le podemos pico a nosotros a ella enjuiciar. ¡Mamina, pico, pico, que hay cuatro! ¡Dios mío! 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 De acuerdo, está lloviendo muchísimo afuera, así que la gente que tenga cuidado en transitar porque la lluvia está fuerte, si se olvidaron de la ropa afuera, ya fueron. Aprovecho y le mando un saludo a Manu Olínico, mis tres hijos, me acaba de mandar una foto de mi esposa, que no se fue a una dormida, así que por favor, vayan a dormir después del próximo bloque, están todos viendo, no en la cama, tienen ocho años y seis años, así que vayan a dormir, porque si no me han enojado. Papá no va a decir nada nuevo, ya dijo veinte veces. Ya me he escuchado veinte veces. Claro, ustedes se despiertan a las siete veces. Oye, Gael, le tomá examen seguro. Sí, no. A ver qué dije, a ver, a ver. Pero ven, ¿siguen la carrera los hijitos? ¿Entienden más o menos en qué está metido su papá? En mi caso, porque tiene otras edades, después le paso a Hugo, los míos tienen mellizos de ocho años, Manu y Oli, y Nico que tiene seis. Entienden el tema, pero evidentemente no siguen, no tienen teléfono todavía, no tienen redes ni nada, pero entienden, te preguntan cosas. Te quieren ver. Suéltelo, no tienen redes, ¿verdad? Porque si no, hay ganas de todo. Pero te quieren ver ahí. ¿Vos tenés un varón en la peluquería? ¿A dos? Dos. Uno que tiene dieciocho y el otro que va a cumplir trece. O sea, a los dos le gusta la política, creo que el más grande ya está definido, quiere incursionar en la política, sigue todos los temas. Como traer la patraquería. Ah, no. No, me dijeron que los dos son del FEMAS. No, 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 a los dieciocho años me dice dos cosas que iba a hacer papá, me dice, ¿qué? Quiero sacarme el registro para conducir. Y ser olimpista. No, olimpista es de que nació. Y afiliarme al Partido Colorado. Yo le llevé, pero a voluntad suya, ¿verdad? Le gusta la política, le gusta... De chiquito ya. De chiquito. ¿Como el candidato del Movimiento Honor Colorado? No, a él le gustan los partidos, recorrer los partidos. Ah, bueno. Hay que hacer un tour para saber cuánto... Sí, para conocer, ¿verdad? Porque... Está mal, ¿verdad? ¿Verdad? Pues sí, yo ya conozco todos, bueno, por lo menos dos, ¿verdad? Así mismo. Bueno, ¿hay votos o no hay votos? Bueno, en este caso le permito a Hugo, en realidad, la respuesta. Yo creo que nosotros es muy posible llegar a los votos, hay que ser claro, es muy posible. Creo que hace dos semanas, soy sincero, era un poco más negativo, creo yo, el escenario. Pero yo creo que a partir un poco de las mayorías que se conformó la semana pasada, de un poco la visión que se viene, yo creo mucho, y a un profundo llamado al Partido Liberal Radical Auténtico que tiene una convención este domingo. Yo creo que entre las causas y entre las cosas que tiene la Fiscalía General del Estado estamos hablando del atropello al PLRA. Es una causa que quedó en el opareí y en cualquier república democrática sería una causa emblemática. Imagínese si Trump entraba al Partido Demócrata o viceversa en este momento. Son cuestiones emblemáticas para la democracia y para una república y que quedaron absolutamente en el opareí. Eso no puede ocurrir, y más aún, no le atropello, el asesinato frío a un joven dirigente liberal como Rodrigo Quintana. Yo, a un llamado a los colegas del PLRA que realmente nos pueden hacer ojos ciegos y oídos sordos a esa causa, esa mínima causal, que es más, lo único que ocurrió fue que intentaron llevar presos a jóvenes liberales, que es lo que llegó a ocurrir. Tiene que haber ahí una motivación y un esfuerzo a hacer que esto ocurra. Yo creo que hoy estamos más cerca que nunca. Sebastián, pero si hablamos de tiempo, porque insisto con eso, porque es una cosa que lo venimos ya, bueno, manejando de hace un tiempito, para definir si van a tener o no los votos, ¿cuál es el tiempo prudencial como para tener ya una definición en cuanto a eso, en cuanto al juicio político? A ver, empiezo yo, me preguntaste, no hay un tiempo, evidentemente tampoco nosotros no podemos estar meses con esto, porque tampoco es correcto para la República que nosotros hagamos eso, porque no puede estar así. Es algo que a corto plazo, máximo a mediano, tiene que ser presentado. Y bueno, cada uno cargará con la responsabilidad de su voto, tampoco no es nuestra culpa si no se llega a los votos, cada uno cargará con la responsabilidad. Y espero que la ciudadanía esté atenta a los votos de cada uno, incluso pudiendo pensar diferente. La otra pregunta es que el otro día teníamos a Euclides como invitado en la mesa y él decía que de alguna manera nada va a cambiar, digamos, si es que hay todavía injerencia política, digamos, en un organismo que tiene que ser independiente. ¿Cómo ustedes van a asegurar esa independencia en el futuro? ¿Qué plan tienen? Porque si el juicio político procede y llega a darse el resultado que ustedes esperan, ¿cómo ustedes piensan cambiar esa situación y que no vuelva a ocurrir lo mismo? Bueno, adelante. Este año es un día a la vez. Yo creo que el primer desafío es llegar a los votos, clase política, ciudadanía en general creía y veía como imposible poder arrebatarle cierto poder a un sector que maneja la política de manera verticalista, donde no existe el diálogo, y eso me refiero a la Cámara de Diputados. Y no es que nosotros entregamos al Partido Liberal la conducción del Parlamento, sino que se le sacó un poder a ese sector que maneja de manera verticalista y no conoce del consenso ni del diálogo. Y eso era impensable. Y estuvimos 50 diputados. Con los 80 diputados presentes, se necesitan 53 votos para iniciar el proceso de juicio político a la fiscal. Creo que, como dice Sebastián, no podemos dar un tiempo infinito para que esto ocurra, pero tenemos todavía creo que un plazo prudencial donde se pueden juntar, se pueden obtener los votos y iniciar un cambio sustancial en el manejo de la República a través del campo. ¿Cuánto es un tiempo prudencial? Porque lo que pregunta Lorena es muy acertado. ¿No podemos estar permanentemente en este impase de se va a quedar, no se va a quedar, y el tiroteo se mantiene desde los diferentes grupos políticos? O sea, hay que ponerle un coto. Yo creo que 15 días. 15 días. Yo creo que eso es lo que yo pienso. ¿Quién es el máximo? Quizás antes, quizás después. Claro, quizás antes. Nosotros como tercer espacio, evidentemente, también dialogamos. Ahí yo quiero reconocer el liderazgo de Katia en este tema, hay que decirlo claramente. Y nosotros un poco, cada uno hizo su parte y vamos a ir conversando, pero esto se trata de un acuerdo con las diferentes bancadas. Nadie es el único dueño tampoco de esto, pero sí creemos que tiene que haber un tope, porque tampoco nos podemos someter al país, a esta rencilla eterna. Hay cosas que tenemos que ocuparnos y que nos estamos ocupando, pero muchas veces esto es más tapa de diario que cosas que realmente estamos haciendo. Y porque en realidad... Propuesta que uno hace a los problemas del día a día que realmente son los que se necesitan solucionar y que no se visibilizan, porque quiero decir que en la Cámara existen propuestas concretas y se están trabajando, pero evidentemente lo que se visibiliza es la rencilla política. Entonces tenemos que dar un paso en adelante para acercarnos por sobre todas las cosas a la gente y empezar a creer que se puede vivir mejor en este país. Ahora Sebastián, ya que hablaste del voto a voto y también un poco de esta bancada llanista que es la indecisa, ¿qué pasos pudieron dar en todos estos días o semanas que ya pasaron con respecto a los votos y al apoyo que puedan recibir de parte de ellos? Yo creo que muchas conversaciones y creo que la votación de la semana pasada es también una señal. Ahí tuvimos 50 votos, nos faltaban 3 votos, por decir de alguna forma, y hubo presencia prácticamente de todas las bancadas. Ese día se votó mesa directiva, no el juicio político, pero son pequeños pasos y por eso hablo mucho también que la convención liberal es súper importante, ¿verdad? Es súper importante la definición que puedan tomar un partido tan importante y luchador para buscar un poco enfrentar a esta situación. Ustedes, bueno, se especulaba que estaban esperando eso, digamos, de esta convención que se va a hacer el fin de semana para ver, digamos, que... ¿Ustedes están esperando a eso? O sea, ¿ustedes tienen de alguna manera expectativas de que en esa reunión liberal se va a destrabar, digamos, o no el juicio político? Yo tengo alguna expectativa, pero a ver, tampoco nos la estábamos esperando porque yo digo genuinamente, nosotros teníamos el escrito firmado, lo estábamos firmando este miércoles, estábamos firmando para presentar ya el juicio el miércoles al terminar la sesión de tal forma que el jueves o viernes, es decir, en esta semana, hoy o mañana, digamos, tratemos. Pero un poco este tuit famoso de la directora de comunicación nos hizo cambiar un poco la estrategia. ¿Pero y por qué? O sea, ¿hubo miedo real o no? No, aumentan las causales, eso es un mal desempeño de... Pero eso es lo que, digamos, la gente también se pregunta, es, ¿están las causales o realmente ciertos legisladores están con miedo? No, yo creo que existen ambas cosas, existe una amenaza, un amedrentamiento abierto por parte de la fiscalía y lo decía el vicepresidente y creo que con los tuits de la directora de comunicación eso se confirma y claro que existen causales. Una de las causales que decía el colega Villarejo que se trabajó muchísimo y que encabezó la compañera Katia habla del caso Messer que a pesar de estar preso en Brasil está a punto de recuperar bienes bienes o no le incautaron bienes por 150 millones de dólares. El caso Metrobús, hoy que tenemos problemas con el combustible y al empezar el programa ustedes hablaban del tráfico y Gaby decía cómo afecta esto a la ciudadanía. Y la gente tiene problemas en el tránsito y en el tráfico y con el costo del combustible no tiene la alternativa de utilizar el Metrobús. Paraguay está a punto de perder 35 millones de dólares va a tener que pagar a la empresa que lo demandó y la causa no avanzó y los responsables son paraguayos. Claro que existen causales. Ahora hay una cuestión que planteó Agustín que me parece que es demasiado importante. ¿Qué garantías tenemos que si la destituyen a Sandra va a quedar seguramente el fiscal adjunto pero después se viene la elección en marzo para volver a elegir fiscal general del Estado? ¿Qué no vamos a repetir esta historia? O sea, a ver, si hoy nos preocupa que haya una fiscal a la que eventualmente esté protegiendo a un sector del movimiento interno del Partido Colorado, tampoco queremos que mañana venga uno que reviente a ese movimiento interno. O sea, que haga realmente el trabajo de la fiscalía. Pero ¿qué garantías tenemos? O sea, ¿qué acuerdos hay entre ustedes para...? Bueno, no repitamos de terror. El próximo fiscal general del Estado que sea una persona que tenga la credibilidad, la confianza de la gente de que, bueno, va a ser igual para todos. O sea, que vamos a tener una estrea con los ojos vendados. A ver, ahí sí me permito decir, yo no confío en lo más mínimo en el movimiento político al que pertenece. Hubo ni en el vicepresidente de la República que va a buscar un buen fiscal general del Estado. No confío, tengo que ser clarísimo. Nosotros tenemos, lo que estamos trabajando es en la Cámara de Diputados. Eso se va a definir en el Senado. Sí, lo que puedo decir es que por lo menos, y ahí le dio a la ciudadanía, tenemos que estar atentas a lo que ocurre. Y ver evidentemente cómo actúan las diferentes fuerzas políticas. Cuando el Consejo de la Magistratura quiso hacer bien las cosas, se eligieron buenos ministros de la Corte. Y cuando hizo cualquier cosa, pasó cualquier cosa también en el Senado. Pero en la medida que nosotros controlemos, en la medida que sigamos ese paso, y podamos potenciar que se presente buena gente, porque lo que tenemos que atacar, y creo que todos lo hemos hecho, cuando tenés procesos viciados como el que tuvimos últimamente, muchas veces los buenos profesionales, abogados, o fiscales, o quien te así, no se quieren más presentar para someter a un show donde incluso si sos bueno, después te empiezan a inventar cosas y a atacar, que es lo que ha pasado. Y nosotros, por lo menos de nuestra parte, y para hablar del tercer espacio, estaremos sólidos y firmes defendiendo un proceso que funcione, un Consejo de la Magistratura que haga bien las cosas, y pidiendo a gente buena que se presente, como lo estamos haciendo hoy con el TSJE. Estamos buscando que gente buena se presente e intentemos después el tema de los votos. ¿No hay posibilidad de buscar una persona independiente, seria, intachable, que no tenga ningún tipo de vínculo político? Pregunto. No, yo creo que, claro que sí, yo lo comparto con Sebastián, yo creo, y miro el futuro con optimismo, no soy exitista, pero lo que no voy a hacer nunca es ser pesimista. Y este proceso, si bien se puede prolongar un poco más, y hablo siempre porque esto tiene que pasar por un proceso, es importante porque a través de los medios, la gente hoy está viendo el programa, están enterándose de cosas que ocurren dentro de la fiscalía. ¿Cómo puede afectar a la vida cotidiana del paraguayo común, la mala administración de la justicia? Y la participación ciudadana, que a través de los medios, que la clase política tenga cada vez menos libertades, con un proceso de juicio político que sancione severamente, porque eso hace rato no se ve en Paraguay, el juicio político de una fiscal general del Estado. Puede dejar precedentes, puede dejar huellas profundas, y puede determinar el inicio de un proceso que... Distinto. Distinto, que le fuerce a la clase política. No quiero, tengo que cerrar, pero no quiero dejar de preguntarte esto, Hugo, porque entiendo que presentas un proyecto de ley para eliminar o reducir el IVA para ciertos productos que integran la canasta básica para, de alguna manera, contrarrestar el drama del contrabando. Es decir, que los productos en este momento, sobre todo en la Argentina, tienen unos precios mucho más bajos por un problema de tipo de cambio. Hoy no puedes descontar tus compras de alimentos o de artículos personales en el supermercado, o en despensa, o en cualquier centro comercial. Lo que nosotros pretendemos es que uno pueda deducir. Hay aproximadamente 700 mil personas físicas que no figuran en el... no están registrados por el impuesto a la renta personal y que se ven afectadas a esto. Esto puede ayudar a formalizar o mejorar la formalización de la economía, porque existe un proceso que no hay que perder. La formalización de la economía se inició desde el 2008 aproximadamente, creo que hoy está bastante avanzado, y con esto se puede mejorar. ¿Qué incentivo va a tener una persona de comprar con factura legal si no va a poder utilizar eso para descontar de ninguna manera? El planteamiento es que se pueda descontar del impuesto a la renta personal, o del IVA. Del IVA, y con esto vos vas a poder también dinamizar la economía, porque lo que ahorrás programadamente descontando eso, puedes pagar una cuota del gimnasio y la ayuda amobiliaria que se vaya conmigo, o puedes una cena programada en un restaurante. Creo que el agregado del contrabando hace más interesante el proyecto, porque estamos en una situación, digamos, que cada vez hay más contrabando, y eso afecta a la economía formal, porque nos quejamos de todas las actividades ilegales que no aportan a la economía formal, que eso repercute plenamente en la clase media y en la clase trabajadora. Perdóname, Agustín, pero todavía no entendí cómo es el asunto. O sea, a ver, yo me voy y hago mi compra. El proyecto es que ustedes, que tienen factura, presumo ustedes, bueno, no sé si todos, pero ustedes seguramente facturan. Hoy, a fin de mes, cuando presentan su liquidación de IVA, solamente pueden descontar algunas cosas que tienen que ver con la profesión. El planteamiento del proyecto es que también tu supermercado, por ejemplo, que es alimentación, o sea, antes se hacía de facto, y después que ahora empezaron a trancar, pero siempre se hizo de facto que por lo menos súper algunas cosas uno pueda descontar. Ah, pero no es tocar, porque alguna gente malinterpretó y pensó que vos planteabas reducir o eliminar el IVA. No, no. No es. ¿Cómo puedes descontar eso entonces tú? Y yo ahora lo entiendo clara. La clara explicación de Villarejo me hace entender que cuento con su voto. Nosotros de Patreguería sabrían cuál es nuestra visión de los impuestos, así que tranquilo. Es cierto, cierto, cierto. Creo que, digamos, por eso, repito que el tema del contrabando hace más importante una iniciativa así porque de alguna manera hay que desincentivar el contrabando que no aporta a la economía formal y nosotros necesitamos cada vez más formalizar la economía. Totalmente de acuerdo. Tenemos que hacer la pausa si damos cuenta de los choricitos que todavía están en la mesa. Enseguida estamos de vuelta. No sé si hay alguna recomendación o no, ¿verdad? No. ¿No? Vale. Con dos cosas finales. La concertación. ¿Se va a dar o va a ser una alianza finalmente? ¿Cómo va a estar la cosa? La concertación va a salir porque es la forma más democrática, estratégica y participativa para que la oposición se constituya en una real opción de gobierno. Y firmemente a todos quienes están escuchando que esa indignación, rabia y quizá dolor que sentimos con todo lo que pasó en este tiempo, las convirtamos en compromiso ciudadano y que no duden de que tendremos muchos el coraje para enfrentarla a esta gente que de manera miserable está llevando a cabo nuestro país. Es momento de una nueva generación que se anima a gobernar el Paraguay ahora y bien, Luis. ¿Hubo, van a ganar las internas? Les quiero dar la tranquilidad, Seba, que no confía. Yo confío en que Hugo va a ser el próximo presidente de la República. Creo que los liderazgos se construyen así como lo está haciendo Sebastián, de concejal a diputado. El diputado hoy quiere ser presidente. Como lo hizo el Toro que pasó por todos los estamentos y conoce y tiene la mirada de los tres poderes, el Estado con mucha experiencia y los liderazgos, repito, se construyen, no se heredan ni se compran y los candidatos como el Toro son los que en realidad requiere el Paraguay, no los candidatos articulados como los candidatos Ken que tienen que estar en la juguetería. O sea, que yo para cerrar nomás una reflexión después de hacer 30 años de periodismo, yo espero que en algún momento en la clase política ocurra lo que pasa en parte en algún sector de la administración pública. O sea, los técnicos que tienen los mismos proyectos, las mismas ideas, consiguen conectar, aunque tengan inclusive filiaciones políticas distintas, movimientos políticos internos, pero hay planes comunes y conectan. La clase política necesita tener la madurez como para que una vez terminadas las internas y las elecciones generales consigan consensos en algunas cuestiones básicas. Gobierne quien gobierne. Hasta ahora no conseguimos. Pero eso se va a dar, el ejercicio que... Yo escucho hace 30 años... No, pero el ejercicio que se dio hace poco, la experiencia que tuvimos en la Cámara de Diputados, me llamaban los colegas liberales y cuando me estaban yendo me decían, va a te copia y me hubo, y me ponen a ese mano, le decían, ajá, hay una cámara, hay una 18 docturas, en duda, hay una práctica, hay una botas, 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 y finalmente a través de un consenso hoy nosotros tenemos un presidente de la Cámara de Diputados que pertenece a la República. Yo creo que también, Luis, vos te referías a las reformas y hay algunas pequeñas que se han logrado. Lastimosamente, a veces en las dos cámaras no, nosotros en Diputados, por ejemplo, una ley que lastimos ante el Senado sí rechazó, pero en Diputados, por lo menos, por unanimidad, un tema fuerte de educación de reformular la labor misional del Ministerio de Educación que no esté construyendo escuelas y ocupándose de aquí cuando lo que tiene que ocuparse es que 8 de cada 9, 9 de cada 10 jóvenes paraguayos no saben matemáticas, hay que priorizar las cosas. Y creo que muchas pequeñas cosas han sucedido y creo que lo hemos logrado. Pérdida de investidura que nunca han ocurrido en la democracia, han ocurrido en este periodo. Creo que hay pequeños pasos que se están dando, pero quedan pendientes las grandes reformas, que una de las mayores críticas que le hago al gobierno de Mario Abdo y a Hugo Velázquez de quien se ha sido presidente que era el encargado de la reforma de la administración pública en este periodo y se lo puso como encargado y quedó lastimosamente todo en lo paraí. Queda tema pendiente, nos vamos a nosotros a volver a invitarlos y vamos a seguir conmigo, entiendo esto. Gracias. Muchas gracias y mucha fuerza a todos. Mucha fuerza. Chicos, ¿nos vamos? Nos vamos. Nos vamos. Chao, chao. Un placer.